Muchas bendiciones, muy muy buenos días. Hoy es julio 23. Continuamos con nuestro tema de la semana. Yo soy de mi amado. Cantares 710. Yo soy de mi amado y él me desea con pasión. Cantares 867. Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo. Pues el amor es tan fuerte como la muerte, y sus celos tan duraderos como la tumba. El amor destella como el fuego con la llama más intensa. Las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos pueden ahogarlo. Si un hombre tratara de comprar amor con toda su fortuna, su oferta sería totalmente rechazada. Efesios 1.13-14 En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Segunda de Corintios 1.21-22 Perlas Un sello también habla acerca de la calidad de un producto. Un sello pudiera comunicar a los demás que el producto que tienen en sus manos es un producto original y de muy alta calidad. Cuando compramos algo, dependiendo de qué tan costoso y o delicado sea, siempre vamos a buscar en el empaque ese sello, ¿verdad? Esa garantía que nos certifique la calidad, los componentes o ingredientes, la durabilidad, etc. El sello es esa certificación de que el producto pasó por las pruebas de calidad. Todas las pruebas para que el producto pudiera llegar al mercado y ser vendido. Y el producto fue aprobado, por tanto, obtuvo un sello de calidad garantizado. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, tú y yo, tenemos sobre nosotros un sello de calidad. No tenemos cualquier sello. No es dado por ninguna organización, ni por ningún hombre, sino que tenemos un sello insuperable. Ese sello es el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice que hemos sido sellados por su Espíritu. Acabamos de leer, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Arras significa garantía. Dios Padre nos selló con su Espíritu como una garantía de quiénes somos. Somos sus hijos, somos sus hijos, Él los adoptó. La garantía de que Él está en, con y por nosotros todos los días hasta el fin, tal como lo prometió. Ese sello es la garantía de que realmente un día nos vamos a reunir con Él en el cielo. La garantía de que Él volverá por nosotros. El haber sido sellados con su Espíritu garantiza que somos de Dios. Que le pertenecemos al Dios Todopoderoso y también garantiza que todo lo que Dios Padre ha dicho acerca de nosotros es cierto. Que todo lo que nos ha prometido se cumplirá. Fuimos comprados, fuimos adoptados, fuimos sellados, fuimos amados y fuimos aceptados. Efesios 1.5.6 dice, En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esa es una de mis palabras favoritas. Nos hizo aceptos en el amado. Oremos juntos. Señor, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir, papá? Solo puedo seguir diciendo, gracias, 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 gracias. Mi lenguaje humano no tiene palabras que realmente puedan contener lo que mi corazón siente. Pero tú ves mi corazón y lees lo que yo no puedo expresar. Mi ser te adora. Mi cuerpo, mi alma, mi espíritu te adoran. Hoy, una vez más, me entrego y me rindo en tu regazo. Escojo seguir creyéndote. Escojo seguir confiando cada aspecto de mi vida y de mi familia en tus manos. Padre, yo no te busqué. Tú viniste a buscarme y me encontraste. Me sacaste de donde yo no podía salir por mí mismo. Limpiaste y vendaste mis muchas heridas. Me cargaste y me sacaste del abismo. Gracias porque no solo hiciste eso, sino que me adoptaste como hijo. Me invitaste a vivir en tu casa y a comer en tu mesa. Aún no entiendo tanto amor, tanta misericordia y tanta gracia. Lo único que puedo hacer es vivir este día y el resto de mis días en esta tierra con un corazón hinchado de gratitud y de amor por ti. Responder a tu amor amándote. Vivir seguro, sin temor, sabiendo que he sido sellado. Que tengo un dueño, un padre, un amigo eterno, un salvador que está conmigo y cuida de mí todos los días hasta el fin. Y que me espera toda una eternidad en tu abrazo. Amén y Amén. Reto del día Escribe en tu diario Lentamente Como absorbiéndolos Los versículos que hemos procesado, que hemos leído Ayer y hoy Y guarda esos tesoros en tu corazón Que el Señor te siga bendiciendo Que el Señor siga bendiciendo a tu familia Que el Señor siga bendiciendo a tu casa, tu empresa, tu iglesia, tu comunidad Te mando un abrazo enorme Enorme con todo el amor que Dios me ha dado para amar Y mi oración por ti Y mi oración es que puedas vivir este día sabiendo Que tú le pertenece el amor que tú le pertenece Y este podcast esté siendo de mucha bendición para ti Si en algún momento has sentido que algo no marcha bien en tu vida espiritual, personal, familiar O inclusive financiera Te animamos a que te unas a nuestro programa Hay Esperanza Todos los sábados a las 9 de la mañana Para más detalles Visítanos a nuestra página web www.canaanusa.org O puedes escribirnos un email A info.canaanusa.org Te esperamos con brazos abiertos Somos una iglesia de restauración Un refugio Donde los que sufren Hayan consuelo y esperanza ¡Gracias!